Fibra óptica Empalme de fibra óptica Hay diversos métodos para unir las fibras ópticas. El más utilizado es por fusión. Para fusionar dos fibras ópticas, haz lo siguiente. Coloca la fusionadora sobre una superficie firme y horizontal, después enciéndela. Introduce un tubo de material termocontráctil en una de las fibras que vas a unir. Abre la tapa de la fusionadora y levanta los soportes. Coloca las fibras a una distancia cercana a los electrodos, pero sin tocarlos. Baja los soportes y cierra la tapa. Presiona el botón que alinea las fibras ópticas y en la pantalla verifica que las fibras estén bien cortadas. De lo contrario, tendrás que volver a cortarla. Si el corte es adecuado, presiona el botón para realizar la fusión. En la pantalla de la fusionadora, aparecerá la atenuación en el empalme, la cual debe ser máximo de 0.6 dB para que sea aceptable. Si es mayor, deberás cortar el empalme y realizar uno nuevo. De lo contrario, retire el empalme de la fusionadora. Deslice el tubo termocontráctil para cubrir la zona del empalme. Coloca el tubo termocontráctil dentro del horno, cierra la tapa y presiona el botón para calentar el horno. Cuando escuches la alarma, retira la fibra del horno. Este procedimiento se realiza para cada fibra que vayas a fusionar. Inspecciona los códigos de colores y realiza los empalmes correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!